Las escuelas charter son mejores para mí porque puedo adoptar otras culturas, me siento en familia, no importa de dónde vienes, siempre mantienes tu esencia. Nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes a hacer fluidos en inglés y en otro idioma, así como ruso, mandarín y español. Es muy bonito para nuestra comunidad ya que podemos hablar sobre lo que es la inclusión, la diversidad y el aspecto cultural. Yo soy de Puerto Rico y vengo de una pequeña isla y realmente cuando sales de diferentes kilómetros de tu país, tú sientes como que es algo retante en tu vida, pero realmente cuando llegas aquí sientes que es una familia. Puedes transmitir tu cultura a través de esta familia y es lo más que amo de estar aquí.